para mi canal que estamos grabando estamos aquí jugando más teclas en nuestro planeta en nuestro como se llama y en el inventario la cámara y tengo el inventario casi lleno bueno que vamos a hacer en este episodio vamos a hacer el primero de dormir no vamos a quedarnos a pasar la noche y encontró y en el otro capítulo lo hice en unos hornitos si tenemos un horno y guardado ayer está arriba de la casa y tenemos un amor y hoy lleva con nuestros chuletas y voy a calentar una comida que tengo yo estos filetes que es tu hora y vas a ir con la mina vas a ir con la mina estoy aquí calentando la comida esta que tengo aquí a ver 5 de pollo hay que peco aquí tanto así que ah mira a ver si quiere mira a ver mira a ver ahí detrás de la casa que tu hiciste ahí la pasada la caseta que se llama caseta esta es de la casa la caseta como tu dices eh vamos a ir a ver si podemos conseguir que aña ah si porque necesitamos matar arañas que entiendes necesitamos matar arañitas Pendenar tengo un pendenar que? un pendenar y tu donde estas? donde te veo 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 ay ya estas ahí ya te digo mas bien yo creo que lo tengo si te lo tengo eh bueno que hacemos que hacemos? que hacemos? oye mi amor calentamos comida? ni siquiera ni siquiera ha picado ninguna miga de piedra nooo bueno yo ya voy yo ya voy ya me recogí esta comida esto de aqui pero no saben para que recoger pero bueno voy para ya ah yo tambien pico que yo creo que lo guarde no? ah no aqui tambien pico uy para ya piquito pico 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 porque esta se lleva llenando esto bueno estos mensajitos pero no va muy bien el video lleva 3 minutos no hay que preocuparse porque el video lleva un poco largo oye tu pica este graba miro un poco digo fuerte siだめ das gladas dame gelap ofre when dame el Ever för lo que voy a hacer hareb usa es una pala seria mas fácil y aqui me isah busca mico pico por favor mira骨ot πico pico 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 mico pico pico mico apico pico micoстро dos 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 y en un mundo ah a la parte que se quita la gracia un pico porque ya se me acabó el pico que el tín aquí me quedó el pico que me restó no hay ese maravilloso no 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 que no lo pegue con el pico de piedra por el pico de hierro pero vamos a ver si no hay la pila azul y miren aquí se ve la pila azul es un mechego y tú quédate ahí porque no me confío así cuando está rodando esto obviamente va a soltar mucho la pila azul y tengo que poderla voy a recoger la pila azul oye la gente que quedó aquí vente tenemos tengo 26 tú de la pila azul y también la pila azul y vente dame el resto para que lo guarde los cofres y el resto también el resto vamos vamos a guardarlo vamos a guardar los cofres y qué suerte sea que nos encontramos lápiz la azul y y resto mercia a ver el título del vídeo se llama encontramos la pila azul y y resto ya así de rápido sin que haya lado cerca porque cuyo que en un vídeo que hay las a ir ahí hay restos cerca ahí la va cerca no será que más abajo y la va vente sube arriba vamos a guardar las cosas de que tenemos aquí vente vente amiga parece que no nos cortamos ni siquiera la pila azul ni siquiera espera que hay cosas más lentes que tú tal vez en él no 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 ya de ahí qué vamos a seguir bajando y verdad lo que está bien entonces vamos a jugar a guardar cosas ya para que tenemos alimentario que casi me perdón tengo el inventario que se me está llenando ya y amadurra ya abajo dime la verdad muestra la lavadura si es verdad con el segundo por el pico sin culpa estamos todos un año no pasó el virus no este noche viste viste porque te dije viste viste este noche así de que juro que se vio a ver me las puertas a ver me las puertas no 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 eso es un poco de gama no es que me guste este noche es mentiroso no puedo pegar mentes perdón voy a cerrar la mina tira un huevo tira un huevo tira los huevos a ver tiene que ser dos para que tenga un pollo no tu crees que la segunda te va a salir si eso es verdad si eso tu me lo sacaste a ver oye estoy guardando cosas aqui que me salio guardes la pila azul aqui matieve en el cofre que estoy guardando aqui las cosas me dan dos de la pila azul por favor para que quieres la pila azul si yo no tengo hierro el hierro guardo en el cofre el cofre que tengo que abierto aqui como tu tu barra de comida porque tu siempre te quedas con la boca se reina esta lleno el tu cabello no no aqui a ti como esta la barra de comida tuya bien si quieres bajado si quieres bajado ves yo tambien pues mira lo que quieres hacer porre puro bloque aqui mira mira lo no no voy a quedar ya vaya va o no deja lo que se caliente y para que vamos a hacer eso para hacer una bujula tuve una bujula y como somos la brújula con cuatro de llego pero cuando se guarda el resto no hay mientras se calienta a la brújula a la brújula apunta para allá a ver, solta un bobito porque se me están duplicando las cosas tengo mucho de carne por la cosecha, por la cosecha que tu no tienes la semilla que van a quitar los cultivos que no voy a recoger los cultivos que ya se hicieron no salió que a ver, manteco dime ya salto uno que? tiene las semillas, tenga las semillas oigan, vengan, vengan venga hay de las gallines que ya se cruyen esas cosas vente lo que tengo ahora puedo hacer un pa' vente, vente, vente vente para que vayes mía hay pícalo, pícalo no tengo venga mía yo apoyé que no se ve no se no la gallina no no ni vengan vente para vengan la gallina más ¡Coyen! 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 ¡Ate, chiqui, no es la cosita de esa! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Agancerre! ¡Vaya! ¡Vaya hombre! ¿Entiendes? ¡Vaya hombre! ¡Vaya tanto! ¡Aquí tengo mucho miñal! ¡No está, no está un pollo! ¡Quita esa cosa! ¿Qué cosa? ¡A lo atrás! ¡Que se meten! ¡Que se meten! ¡Que se meten! ¡Y el pollo de nuevo! ¡Que no lo dejas pasar! ¡Toma mía! ¡Toma! ¡Tú lo pones! ¡Tú lo pones! ¡Que se meta! ¡Que tú no lo tengas! ¡Que tú no lo tengas! ¡Que tú tengas la banquita esa! ¡Ya está yendo hacia ti! ¡Pero para! ¡Que no lo tengas! ¡Que se entreguen a mí! ¡Ya! ¡Ya está! ¡No está! ¡Aco! ¡Bueno no se me haría imposible! ¡La me si no es imposible! ¡Pum! 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 ¡Listo! ¡Uy! ¡Mira lo que acá se escaparon! Y aquí tengo... ¿O no tengo agua? ¿Tú tienes agua? ¡No! Bueno... Bueno chicos... Denle la desigualdad a los dos canales... Voy a dejarle ahí abajito... Bueno esto va para el canal de Mini Manito... Bueno... No para mí... No para el canal de él... Esto va para mi manito... ¡Chao! Pues... ¡Tú despídete! Bueno...